¡Suscríbete al canal! 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 O sea, de 4 balas ya mata también. Como la mayoría de las armas, sí. Pero miren a la velocidad que dispara esto y la cantidad de balas que tenemos para rushearla completamente. Lo único que puede ser no muy bueno sería la precisión. O sea que la mira. Y bueno, estas son las 10 armas que considero las mejores del juego. Y la verdad que está bastante gente de acuerdo. Este no es el especial de 50 suscriptores. O sea que el especial de 50 suscriptores que hoy, día 12, conseguí los 50 suscriptores. Y voy a realizar más tarde, otro día. Va a ser una partida entre suscriptores. Me tienen que agregar a omar333yt. Y ahí les voy a mandar invitación un día. Pondré por Twitter también la fecha. Y vamos a jugar una partida todos juntos. Así que espero que les haya gustado el video. Que les sirva si están empezando a Transwarfare. Por si no saben las mejores armas y todo eso. Y like, suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.